Estar yo Estar yo No importa Pero El domingo tenemos definido El congreso Ah eso Bueno Está bien El congreso En algunas provincias Y puede definirse El balotaje Digamos Si que Se presume Se presume Que nadie le alcanza Para ganar En primera vuelta Que va a haber Un balotaje Perdón Ni socialis Vieron que Aparte este bloque es corto Yo lo estoy haciendo El amigo El aguanta el amigo Delicia Vamos directo a los bifes Porque este domingo No es un domingo cualquiera Venimos a hablar de política Claro Que vamos a Andar floreando No Bueno Y que va a pasar Este domingo Yo creo que va a llover En Santa Fe Que es un buen dato En el centro De la provincia Lo bien que La falta que nos hace Va a llover Va a llover Va a llover bastante En Córdoba Y en Santa Fe ¿Y cuándo empieza el niño? Porque hace rato Que lo estaba operando Yo estoy leyendo En todos los portales Noticias del niño No cree que vive En el centro del universo Usted El niño ya empezó Perdón Vamos a ir A los informativos Meteorológicos Pasamos las carreras De auto Y después Hablamos Viene el amigo Rami Hablamos de necrologica Y después hablamos De necrologica Bueno Yo digo El domingo Me preguntan ¿Vamos a domingo? Le digo Dicen que va a llover En Santa Fe Estamos descontracturando Y en forma Importante Eso influye A la hora de votar Puede que baje Baje un poco El electorado Además Bueno Va a haber Un interés nacional En movilizar De los aparatos partidarios O las coaliciones partidarias Van a movilizar Pero no hay una movilización Tan intensa Como cuando El concejal Se está jugando En el barrio Que lo voten Así que una lluvia Puede Influir En un padrón Donde hay 11 millones de personas Que no votaron En las PASO Pero vos crees Rogelio Porque lo hablábamos Cuando nos sentamos A esta mesa Antes que se prendan Las cámaras O dijiste Pero esta es una elección Presidencial O sea Hay dos cuestiones Ahí encontradas Medio como que El barrio Con el concejal Que moviliza Pero el presidente Nos moviliza a todos Si el presidente Más allá Que esté devaluada O no La figura presidencial Por malas presidencias El presidente De la nación Sigue siendo Como efectivamente Lo es Una persona importante En un país Presidencialista Además Como es la argentina Además tiene la lapicera Claro Por eso digo Un país Un presidente Que tiene poder Bueno No sé Si tiene la lapicera En estos Últimos 4 años No Es como no ¿Quién la tira la lapicera? No A veces no la usan Se les cae Al final Tengo un Cristinita Que le dice Que no se le cae Ni la encuentra Cristina que le dijo Usar la lapicera Che Y el La designación De El amigo Horacio Rodríguez De la reta Esta semana ¿Puede sumar En algo O no Al al alicaído Juntos por el cambio Que parece que está ahí Queriendo arrimar La reta Y Quiró Que también También Que han tenido Y Gerardo Morales Suena Bueno Suena Gerardo Morales Al ministro del interior No sé si eso Gravitara mucho Pero Se supone que la reta Está puesto allí Bueno Por su personalidad Su trayectoria Pero además Porque había una especulación Que muchos de los votos De la reta Se fugaban Para la masa O para mi ley Y que Bueno Había que contenerlo Y la mejor manera De contenerlo Es poner a la persona Que En un puesto Una responsable importante Jefe de gabinete A la Al fin El único No sabemos Que el gabinete Va a tener O que podría tener Es masa Porque Los principales Nombre de mi ley Están dando vuelta O sea Sí, sí O sea Está Todo Menos seguridad Hay cinco o seis Nombre fuerte Que teóricamente Son Prácticamente desconocidos Para el gran mundo De la política Bullrich Tiene varias Designaciones Ad hoc Hechas Incluso Melcoñán Y todo su equipo Económico Masa Lo único que nos garantiza Es la unidad nacional Un gabinete Un gabinete de unidad nacional Puede gabinete de masa Porque dijo La mayoría de los actores No van a seguir Masa garantiza La presencia del peronismo Por más que ahora El 17 de octubre Algunas espadas Importantes del peronismo Lo dejaron solo De todas maneras Es el candidato Del peronismo Y es el candidato Que yo creo Que una inmensa mayoría De peronistas Salvo algunos Que se vayan con el Chiaretti Van a votar Porque reúnen Las condiciones Y ya Los que no lo quieren Los peronistas Que no lo quieren Ya dijeron Bueno, a ver Es un hijo de puta Pero es nuestro hijo de puta Entonces Entre Votarlo a los otros Que son peores Lo votamos a masa Porque lo vamos A poder controlar Así que en ese sentido Masa es un candidato fuerte Por eso está Entre los tres candidatos Y bueno Trata de Presentarse Como el que se Tuvo que hacer cargo De una responsabilidad De un barco Que naufragaba Que impidió El naufragio del barco Pero que una vez Que el barco Se enderece Habrá otra etapa Política Ese es su argumento Menos maquillitos de barco Y nos yates Nos yates Sí, porque estamos ahí No, no Para el tema No, pero vos El naufragio No se va a producir No va a haber naufragio ¿Vos decís que no? Van a tener impacto En la gente Las últimas cosas Que han pasado ¿Hasta dónde Va a ser mella En la provincia De Buenos Aires? Sí, lo de insaurrande Lo de insaurrande En Santa Fe Estamos medio Meio alejados En Entre Ríos La elección Se dio de transformación Porque ellos van Por gobernador Claro, claro En la provincia De Buenos Aires Están sacándolo vos Usted que es de provincia De Buenos Aires ¿Qué va a pasar con el yate? Y yo creo que va a tener Un impacto En Kicillof No tanto Pero Hay muchas Ahí están peleando El tema de los concejales Los intendentes Y ahí los intendentes Sí, pero lo que importa Mientras los votos de ellos Te dan arriba La boleta que sea A los efectos nacionales Que sea concejal Por San Nicolás No le importará San Nicolás Pero nadie más Digo Lo que importa Es quién es el gobernador Quién gana La provincia de Buenos Aires Quién es el gobernador De Buenos Aires Que se sabe Que es la provincia fuerte Que un presidente electo Necesita tener a su lado Para gobernar Con cierta tranquilidad Eso es lo que importa El gobernador Yo creo que el corte Voliente que va a haber En la provincia de Buenos Aires Pero Hay historia De Endetti Digamos Esa es la No, y Píparo Vos la dejás Por el carrero No, yo la dejo tercera Pero de todas maneras Qué sé yo ¿Hace cuánto que no se da No, no, no No tengo idea ¿Hace cuánto que no se da Un presidente Y un gobernador de Buenos Aires Del distinto color político? A ver A ver A ver Y con De La Rúa Con De La Rúa Está un rucado Fue el gobernador Un rucado Ahí Un rucado Que ahora se presenta Como un analista político Sí No, no Moderado Qué locura Moderado Liberal Y suavecito Casi faltaría Que se pinten los labios No, no Y yo No me olvido No tiene vergüenza Compitió con Graciela Fernández Mejide Le hizo toda la campaña Acusándola de atea Una campaña que Le Pen en Francia Lo hubiera considerado demasiado delincista Y demasiado confrontativa Uno de los que incitó la movilización popular Para tomar Lo De La Rúa Y uno de los errores De los errores Uno de los que tiene más muertos Sí La provincia de Buenos Aires O sea La policía de la provincia de Buenos Aires Sí, sí, sí Es la que tiene más muertos En la jornada esa Donde Dicen Sí, hubo 30 pies Pero Los que Responsables de esa muerte Son los gobernadores Y le tiene Santa Fe Sí Tiene sus muertos Y provincia de Buenos Aires Tiene sus muertos Sí, sí, sí Y además él Con la excusa Agarró Se agarró Un cargo nacional Y dejó la provincia En manos de Felipe Solá Que tuvo que hacer ese cargo Bueno Tuvo que hacer ese cargo Bueno Se presenta como un analista Sí, tal cual Como un analista Moderal Cuando Cobaldó le dijo Bueno El peronismo Dijo No, no, no Que el kirchnerismo No es el peronismo El verdadero peronismo Es Bueno El de la patria libre Justa y soberana Tenía que decir El tuyo El que hiciste La campaña Al mejor estilo Torquemada Contra Graciela Fernández Mejide En la elección De al gobernador Sí, sí Eso es Vos sabés Les cuento una anécdota La madre de Felipe Solá La madre de Felipe Solá Que era Candidato a vice-governor La fue a visitar A Graciela Fernández Mejide Que son más o menos El mismo barrio La madre de Felipe Solá Era una familia Tradicional Conservadora Le dijo Graciela Yo te quiero Pedir disculpas Por la campaña Que está haciendo El gobernador De la provincia De Buenos Aires Donde mi hijo Es candidato A vice-gobernador Esto a mí Me da vergüenza ajena Pero quiero que sepas Claro De mi propia boca Nuestra familia Nuestra familia no comparte Esto que está haciendo El ahora Comentarista Refinado Moderado Y que lo llevan A la televisión Para que dé Escribe habitualmente Al lado suyo En las columnas En Marín De la nación Escuchen Estuvo Schiaretti En Rafael Pero hay una cosa Extraña Casi le dejan La silla vacía ¿No? Por el tema De que coqueteó Con Randazzo Que ahí Que le ofreció Pero a ver Que mi ley Digamos Que mi ley Coqueteó con Schiaretti Diciéndole que Randazzo Iba Y que los socialistas Enojaron A eso Lo que me extrañó Es que Estuvo en nuestra provincia El 17 de octubre Y de la mano De los socialistas En la ciudad Ruel de Rafaela Y en Sancor De una conferencia De prensa Perdón Es un chale No es Sancor Disculpame Vos sos de ahí Digo es un chale No es Sancor De una conferencia De prensa Con Fein Que es la presidenta Partido Socialista Con Pablo Pinotti Que es el intendente Electo de su chale Y con Paulón Que es el primer candidato Digo El 17 de octubre El 17 de octubre La política Es el arte De lo posible Con los socialistas De la mano Los socialistas Caminando Un sector Importante Como el departamento Catiliano Las dos ciudades Más importantes Del departamento Catiliano Perotti no estaba Por la duda Ahí No se donde estaba Perotti No, no Perotti tampoco Estuvo en Rosario En el acto De Agustín Rossi Ni en el acto Acá en Casa España Yo creo que Massa va a salir Tercero Porque donde está Agustín Rossi El peronismo pierde No, acá en Santa Fe Bueno, bueno Pero Voy sin Santa Fe A nivel nacional A nivel nacional Yo creo que Más sale Que Rossi En ese sentido Está Habrá que ver Cómo juegan Los gobernadores Habrá que ver Cómo juegan Los gobernadores Digo Fundamentalmente Del norte Habrá que ver Cómo Arrastra Es un momento dedicado Desde el punto de vista Económico Pero Los gobernadores cumplen Cumplen No hacen más que cumplir Vos ves que Sí, sí A mí me parece que este proceso Va a caminar el 20 de noviembre Que nadie el domingo Va a ganar Con mayoría Pero no sabemos Cuántos El problema es Quiénes son Bueno, está bien Bueno El problema es Me haría la impresión Que mi ley Es uno Es uno Es un casillero Seguro El tema es Massa o Patricia Es el que va A ver Esos son Y todo lo que podemos decir Antes del 13 de agosto Antes del 13 de agosto Sabíamos que iba a ir Massa Y el ganador De Bullrich Y Rodríguez Larreta El 13 de agosto Nos enseñamos Interrogantes Sí, señor Y todo parece indicar Que el que va a estar Es mi ley Y habrá que ver con quién Hoy decía Al diario Que puede haber Un cine negro También ahora Así como fue Mi ley Una sorpresa En las PASO Acá también Podría haber una sorpresa Que Se consideraba Perdedor O perdedora Recupera votos Y el que Ya estaba probándose El traje Porque era ganador Baja los votos Yo creo Yo lo que veo Es que la mayoría De la dirigencia Vieja de la política No digo de edad Sino de la Política tradicional No entiende No la cachó todavía Exactamente Y no entiende No llega el mensaje Estuvo en las últimas horas Vino Petri acá Perdón ¿Qué Petri? Vino Negri Mario Negri Fui ayer Vos me decís ¿Qué viene a sumar? Hay gente que salió A los barros Lo llevaron a las flores Bueno Esa es la estrategia De Durán Barba De Durán Barba Que se pregunta ¿Cuántos votos Te sumo una foto hoy? Mario Feña Bueno Pero Toda esta foto Cuando viene Mario Negri Acá Cuando Patricia Burri Sale con la patoneta Que le dicen Salen fotos Juntan un poquito de gente Pero todo eso Va a las redes Esto yo lo vi Sí, sí Todo eso va a las redes No es que queda ahí No va a las redes Todo eso Pero la gente en Santa Fe Afuera de nosotros ¿Alguien sabe Que viene Mario Negri? Bueno La gente Los jóvenes No tienen la menor idea Que viene Mario Negri Tengo una propuesta Para hacer A ver Cortemos acá Yo me ocupo De hablar De lo que sé Que es deporte Y después viene El amigo de Lice Y se hace cargo De este programa Como corresponde Vamos a un corte ¿Tendrá ganador? Ah, no sé En Banco Santa Fe Tu préstamo Es personal Te damos hasta 8 millones de pesos Para que hagas Lo que quieras Como ella Que se mandó a hacer Una fuente En el patio de su casa Son Dos gotas de agua Banco Santa Fe Acá Para vos Bueno Estamos Venimos agrandados Victoriosos Están contentos Me imagino Sí Mirá tiene el color Del camiseta De la selección argentina Pero para Dejame hacer Una pregunta Que venía pensando Mientras venía Al café ¿Cómo andan como hinchas de rugby? Pregunta una que sepamos ¿Cómo andan como hinchas de rugby? ¿Les gusta? ¿Lo entienden? ¿Qué onda con esto Que juegan los Pumadoras? Yo Paso ¿No lo entienden O no les gusta? Yo hago lo que hace mucha gente Con la selección argentina de fútbol Mucha gente con la selección argentina de fútbol La mira Se apasiona Cada cuatro años En los mundiales A mí por ejemplo Ahora este viernes Cuatro de la tarde Juega a Argentina Con Nueva Zelanda Seguramente me vas a tener Frente al televisión Sí, seguramente Ahora No me pidas Una opinión técnica No, porque te voy a decir Yo trato de no hablar De lo que no sé Pero pará ¿No te pido una opinión? ¿O no sabes lo que es Un rack Un mod? No, hay cosas que no No, no La reglamentación del rugby Muy, muy Lo básico Extremadamente básico ¿Sabés qué se pasa para atrás nomás? ¿Sabés para qué me sirve Yo lo poco que sé de rugby? Para si vos sos un Puma Poderte hacer una entrevista Claro Y no quedar así Hacer preguntas Pero no No me hagas demasiadas preguntas a mí Porque te decís La verdad que no sé, Diego O sea, vos llegás hasta ¿Cuántas brazadas? ¿Qué te parece? ¿Cómo jugaron? No, y un poco más también Pero contestando lo tuyo Con el rugby Los Pumas Especialmente de la victoria El otro día Con Gales Creo que ha generado Un ambiente Dos hinchas Mirá lo que voy a decir Y esa pelota sobre la hora El tackle de Moroni Claro Bueno, pero ahí Usted, Rami ¿Qué onda? Bueno, yo le voy a contar Mi experiencia Porque en esto soy muy versado Yo tenía dos amigos Que jugaban al rugby Mirá que todo esto Es comprobable Comprobable El doctor Carlos García Sí Persona de mi amistad Y el doctor Fito Reyes Persona de mi amistad En el pasado Porque hace 20 años Que no lo veo Y entonces Ellos jugaban ¿Y yo qué iba a hacer? Los acompañaban Y me daban una bolsa Con naranja Y yo las tenía que ablandar Para ellos Que las coman No me acuerdo en qué momento Pero las comían O sea, eras peor Que el aguatero En ese momento Nada A mí no me va Ni me viene Ni me interesa Nada Ni como hincha Ni como nada Así como vos dijiste Yo la selección Soy un fanático Sí, de la selección De todas las selecciones Desde la que jugó En el 58 Y dimos algo Pero después De rugby no Nada Y el boxeo también Me da lo mismo Si peleaba Monzón Obviamente que quería que gane Pero no me mueve el amperímetro Te digo a mí lo que más me gusta El rugby Y lo experimenté Ahora hace poco Ahora dos meses Se jugó No sé si fueron algunos de ustedes Se jugó el torneo Del regional La final del litoral La final, sí En Santa Fe En Santa Fe En Santa Fe En Santa Fe Tuvieron la gentileza De invitarme Además de haber ido a disfrutar De un almuerzo espectacular ¿Sabés lo que me gusta del rugby? Aclaro Y vos Si tenés algo que ver con el rugby Ni hablar de los oyentes No, no De los oyentes Se van a dar cuenta Mi familia paterna Es de San Isidro Claro Capital nacional del rugby Sí, sí ¿Qué es lo que más me gusta del rugby? El entorno El entorno No, el entorno El entorno No soy clasista Por favor que se entienda No, no Pero más que nada La camaradería Eso también No, no La camaradería La gente que va No, no No soy clasista De verdad lo digo Sí, sí, sí Incluida a los que aflojan la naranja como yo Bueno Lo tuyo no entiendo nada Vos te llevan para aflojar la naranja al rugby Para Creo que era tu papá Que te llevaba a las carreras de caballo No sé para qué Para más a tu abuelo Bueno, escuchá ¿Para qué? ¿Para qué? Es comprobable Pueden ir y preguntar ¿Lo llevaban a Rami para que afloje la naranja o no? ¿Y al jovencito? En mi caso En mi caso A ver Hay cosas que sí Hay cuestiones que se cobran Fules Que yo por ahí Quedo ahí Queda de colocado No me cobro Pero sí Pero sí Es algo que me interesa Sobre todo veo a los Pumas No miro rugby en general Lo que es rugby santafecino O rugby La urba Que sería la unión de rugby de Buenos Aires Pero sí Estamos hablando de los Pumas Es algo que me interesa Siempre A ver Siendo previsto deportivo Uno intenta Conocer Pero no es mi especialidad Yo los fui a ver jugar a los Pumas Vinieron a jugar en 1966 Al campo universitario Que quedaba Y ya eran los Pumas Eran los Pumas Ya eran los Pumas Sí Me acuerdo Es esa época en la que nacen Me acuerdo que vino a jugar Arturo Rodríguez Jurado Que en ese momento Era una celebridad Sí Y estaba medio Santa Fe Ahí me acuerdo ¿A quién me llevó y por qué fui? No sé Pero tú Fui a 26 No porque me quedaba cerca ¿Qué tenía? ¿Cinco años? No, no Y si estamos hablando de hace No En 1966 Ya era un caballero Un caballero de 12 años Tendiendo a 3 Bueno Ojalá que le vaya muy bien a los Pumas Vamos a ver Fue a con Nueva Zelanda Sí Está bien Pero ya está entre los 4 mejores del mundo Yo creo que era el máximo objetivo Era jugar los 7 partidos Claro Porque le da la posibilidad Bueno Obviamente todos queremos que gane Pero en tal caso De igualar su mejor performance Que fue en 2007 Que consiguió el bronce A mí me pasaba En el partido contra Gales Me pasó algo Que no me va a pasar Contra los All Blacks Que fue que nosotros Yo sabía que nosotros Podíamos ganarle a Gales Y Argentina Y Argentina No arrancó bien Y vos Si que me estoy haciendo Mal a sangre Acá yo Y después Bueno Argentina fue de menor a mayor Y terminó ganando Pero ahora me parece Que vamos No vamos con el caballo De ganadores No Ojalá que Ya le hemos ganado a los All Blacks Ojalá Que para Perú no Ni siquiera los Pumas No, no, no De verdad Aunque los Pumas Yo escucho a los que saben Este fue un poco Un resurgimiento De los Pumas Venían de capa caída Y ahora con el papel Que están haciendo Es muy bueno Mirá Vos querés hablar De lo de ayer Yo les propongo Simplemente Recordar Que pasó Hoy es miércoles 18 ¿No? Sí señor Hace 10 meses Argentina levantaba la copa En Catar Hace exactamente 10 meses Y por qué digo esto Para relacionarlo Con lo que vos planteás A mí hay algo Que me sorprende De este plantel Que prácticamente No ha tenido bajas Alguna tuvo Gómez Alguna vez Se explicará Por qué el Papu ¿No? Algún agregado hay Es lógico Pero es La base Es muy sano Es la base Y mucho más De los que salió Un campeón en el mundo Con el mismo cuerpo técnico Yo los veo Y me da la sensación Que estos muchachos No ganaron nada Claro Porque juegan Traban con la cabeza Porque juegan Porque quieren jugar Porque no te miran Por arriba Del hombro Vos has sido Muy exitoso deportista Quizás te pasó Quizás no No sé Además lo tuyo Es un deporte individual Yo hablo del deporte En conjunto Cuando vos lográs Algo importante Y llegaste a la cima Dijiste Toqué el cielo Por las manos Es muy común Que te aburgueses Claro El aburguesamiento Te afloja Te relaja Yo no veo esto Con esta selección Y hace apenas 10 meses Que son campeones Del mundo Y juegan Como si tuvieran hambre Que posiblemente La tengan Pero tienen también Con qué saciar Esa hambre Digo Desde lo económico Y tirando Un montón de Medallas por la cabeza Entonces ¿Cómo es la historia? Y a otros tipos Que no ganaron nada Un día Hacen un gol de cabeza Claro Y les tenés que decir Pero parás nene Che Raúl Y vos como hincha ¿Cómo lo ves? ¿Yo? Sí ¿Vos sos hincha de la selección? Sí Pero es un elixir Porque para mí Para mí Como yo lo veo de Ferra Me parece que Se referencia En dos En el cuerpo técnico Que me parece que tiene Ese perfil Desde mi punto de vista Y de Messi El tema de la humildad De buscar el resultado De correr De meter Esa es la impresión Que tengo de afuera Hablo como un hincha Nada más A mí me encanta Lo único que discuto En la selección Es la ropa Pero Yo estaba Qué raro Yo estaba pensando Y te quiero preguntar A vos Nico Estaba pensando De los dos partidos Jugamos contra Paraguay Y Perú Para mí Lo mejor Lo mejor Que pasó En estos 5 o 6 días Fue Que Argentina Le ganó a Paraguay Sin Messi Sí Bueno Incluso El primer tiempo Fue superior al segundo Todos recordamos No estuvo Messi Que fue en ese primer tiempo Con Paraguay Que fue Lo que acaba de decir Raúl Era un elixir de Argentina Que fue uno de los mejores partidos Que fue en el último tiempo ¿Se pueden explicar Por qué se anuló El tercer gol? Porque no lo sé Yo no ¿Se puede explicar? Es posición adelantada Y es Una recomendación Que la FIFA Le dio a los árbitros Hará unos 4 o 5 meses Que es lo siguiente Si yo estoy en posición adelantada Y vos que sos mi rival Me das la pelota A mí me estás habilitando Tal cual Lo entiendo Sí Pero la recomendación De la FIFA Y donde se bajó la lupa Desde hace unos cuantos meses Y es muy complicado esto Porque otra vez Caemos en la apreciación De cada uno Es si tu pase Fue involuntario O no No me estás habilitando Pero yo le diría A los cráneos De la Internacional Boar La interpretación No, digo ¿Qué jugador Rival mío Me va a dar Desprofeso el pase? La pelota Entonces es muy difícil Claro ¿Qué jugador ¿Qué jugador Me va a dar la pelota A mí si estoy en posición adelantada Para que haga el gol? Es un vendido Entonces hay un hilo Muy, muy finito Lo de ayer Lo de ayer fue un rebote O sea Indudablemente No hubo ni siquiera Voluntad de despejarla Sí, yo creo que Claro Creo que era Julián Álvarez Que estaba por entrar Y claro Al intentar rechazarla Se entiende Que es un rechazo Claro Ahora Va a tener que dar Unas lecciones particulares Para actualizar el reglamento Porque así no podemos seguir Pero de todos modos Yo también quiero Como siempre Como buen geminiano Que soy Siempre lo aclaro Yo quiero ver ahora Las dos fechas que vienen Para ver Dónde estamos parados Realmente Paraguay y Brasil Viste Porque ganarle a Perú Bueno Ganarle Paraguay Pero así ¿Dónde estamos parados? ¿Somos campeones? No, bueno Pero en este nuevo ciclo Como decía Eduardo Sí, pero un nuevo ciclo Me parece una continuidad De la anterior Lo insisto Porque en nombre y apellido Y en la entrega Y lo que ponen Acá Lo más distintivo Saben lo que es Que no sabés Si a Messi Vos lo contás ahora Para todos los partidos Claro Con una tranquilidad Que dejó aquel primer tiempo Con Paraguay Que la selección Puede jugar sin Messi A mí dámelo siempre Sí, no, no Hasta por el rival Pero sin Messi El otro día Con Paraguay Incluso Es maravilloso Yo creo que Todos estamos de acuerdo Que el nivel Fue un poquito Menor A lo que demostró Frente a Paraguay Pero la diferencia Está en que está Messi Porque el otro día Contra Paraguay ¿Pero vos decís Que Messi le hizo mal A la selección? No, no, no Estoy queriendo decir Que tiene más efectividad Porque ayer Argentina por ahí Llegó menos Pero al tener Messi Te mete los goles Y contra Paraguay Por ahí fallamos varias Y en eso Sí, sí, fallamos mucho Recuerdo que Nico González Tuvo algunas situaciones Y no pudo definir Bueno, vos me llevas un tema Que si vos decís Algo negativo De la selección En estos primeros cuatro partidos Es la falta de efectividad ¿Sabes por qué? A Ecuador le ganamos 1 a 0 Era un partido De 3-4 goles Arriba de Ecuador Por la diferencia futbolística A Paraguay Con ese extraordinario Primer tiempo ¿Cuánto le ganamos igual? 1 a 0 Cuando la diferencia Debe haber sido otra A Bolivia Lo goleamos en La Paz Y ayer para mí El 2 a 0 Está bien Pero no obstante El partido se jugó Para mí Mucho más cerca Del tercer o cuarto gol De la Argentina Que del primero de Perú Entonces, si vos me pedís Algo para achacarle La falta de efectividad Por la superioridad enorme Que ha mostrado Ante los rivales Y cuidado Hoy Argentina es el único Que jugó cuatro partidos Y ganó los cuatro No le metieron ningún gol No le metieron ningún gol Pero cuidado Cuidado Que después La clasificación Para pasar al mundial Se puede definir Por diferencia de gol ¿Qué quiero decir? Hacer goles es importante Uno cree que a este ritmo Argentina No lo va a necesitar Aparte son seis Los que hacen Pero viste Ah, sí, sí Nunca está dicho La última palabra Sí, sí, hay que tomarse Por margen De todos modos A mí lo que me parece Que en este segundo ciclo Lo que Por supuesto Mi opinión es Escalón y Messi En esos dos ejemplos En la humildad En la grandeza En la contracción Al trabajo Son No es la cúspide Es la base Donde se construye todo Cuando vos demostrás Humildad Grandeza Responsabilidad Me parece que Es muy bueno lo que decís Porque ellos están En la punta De la cúspide De la pirámide Sí Ellos como referencia Ellos dan el ejemplo Sí o no Sí, señor Mirá si nosotros Tuviéramos el ejemplo También de los que tenemos En la punta Hablo de No, no, no Hablo de nuestros políticos Pero de verdad te lo digo De verdad De verdad te lo digo Ya la embarró No, no la embarré Estoy diciendo la verdad Estaría que decir Mi bicho Pero no es televisión Estoy diciendo la verdad Sabés Últimamente recibí un ejemplo Que tengo que ahorrar plata Para comprar un yate No, no Ahorrar no Seguro que no Por eso Pero te quiero decir No, pero no es No es cualquier cosa Lo que decís Hablas del mejor jugador del mundo Hablas del técnico campeón del mundo Y ellos son ejemplos Bueno Ellos son ejemplos Está en la anterior doble fecha Cuando Messi no podría estar Contra Bolivia Y viajó igual a La Paz Estuvo allá Se mantuvo concentrado Un jugador al que le pesa mucho la altura Claro Y sin embargo estuvo Es otra argentina La selección es otra argentina Lo analices Por donde lo analices Futbolísticamente Nada que ver Lo que es la selección argentina Pero en cuanto a organización A respeto Humildad A lo que son los campeonatos Del fútbol argentino Que son un mamarracho Lo que pasó este fin de semana En un partido En unos partidos del ascenso Es una vergüenza Y ojo Que todavía no descubramos Próximamente Cosa que le vendría Hay más fechas Ojo Algo que le vendría Muy bien al fútbol santafesino Pero sería Una paparuchada No, no, no Que eliminen Un descenso más La anulación otra vez Ojo Que yo todavía No lo descartaría Insisto A Unión y Colón Le das esta noticia A Unión y Colón Un montón Bailan en una pata Pero Pero qué seriedad Qué seriedad tendríamos Pero si el domingo Se corrió una carrera De turismo nacional Que había una curva Izquierda-derecha Y los pilotos que hacían La pista era así Pues tenías que hacer así Y los pilotos pasaban por acá Derecho No, no Pero realmente yo Siga, siga Para seguir analizando Y ir redondeando un poco La cuestión también Quiero compartirle Lo que pienso Que Siempre me gustó ¿Se acuerdan cuando yo Hacía la comparación Del segundo ciclo De Scaloni Con el de Bilardo y Menotti? Sí Y en esto Y en esto un poco Les abro el juego Ustedes Ramis como hincha Vos como comunicador Del hecho de Bueno, porque eras pibe Y todavía ni existía Reciente Viste que te pregunté En qué año era así Tenés 97 Y me dijiste Ya casi me tengo que ir Inimputado No lo vio a Maradona Justamente ¿Qué les parece a ustedes En este ciclo Y en esta En lo que estamos ponderando De esta selección Respecto De la comparación Del Menotti Kempes O Bilardo Maradona El binomio ¿No? ¿Les parece que ahí Donde está Tal vez la gran diferencia De la por qué La selección Está yendo por este carril A diferencia De lo que fueron Los otros dos ciclos Al menos en el inicio Una pregunta Media rebuscada Te soy honesto Es medio confusa La pregunta No la termino Yo eso lo tengo claro Estos son procesos Muy distintos Estos son procesos Muy acá Arrancó increíblemente Y contra mi deseo Con un entrenador Que no había dirigido A nadie Y es técnico campeón Del mundo Eso no pasó Ni con Menotti Que le dan la selección Por ser campeón En el 73 con Huracán Ni con Bilardo Que le dan la selección Por ser campeón En el 83 con Estudiantes La humildad Que tuvo este grupo Siempre No es comparable A lo que fue La Argentina del 78 Y la Argentina del 86 Donde también Quizás eran humildes Pero Viste lo que yo recién decía Que no se la creyeron Hubo campeones del mundo En el 78 Y en el 86 Que levantaron la copa Y de un día para el otro Parecían otras personas Sí, sí, sí Parecían otras personas Y hay jugadores Y no me pidas nombres Hay jugadores campeones Del 78 Y del 86 Que hace 10 meses Hinchaban por Francia Claro Están queriendo Que los vayamos Hinchaban por Francia Hinchaban por Francia Yo te lo dije Ya en este tema Yo creo Que esta selección Desde mi punto de vista Como seguidor de la selección Estuvo menos contaminada Por la berretada argentina Que la de Menotti Y la de Y la de Vilaro La berretada argentina Aunque vos no quieras Te termina contaminando El periodismo Lo que te dicen Vos sos el mejor del mundo Estos La mayoría juegan afuera No están contaminados Escaloni ni siquiera vive acá Me parece Voy a recurrir A una frase Del filósofo Juan Carlos Betanino Las 30 manzanas De Buenos Aires A esto no los tocan Viste que las 30 manzanas De Buenos Aires Le queman la cabeza A cualquiera Bueno Vamos a un corte Y volvemos con más Política En este caso Provincia Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico Con mayor penetración En la provincia De Santa Fe Sin Mordaza El poder De la gente Último bloque Vamos a hablar un poquito De política ¿Cómo andás, Carlito? ¿Fuiste? Le aviso que ya venimos Hablando de política Ya sé No, vamos a hablar un poquito Provincial No hablamos de la receta Pero hicimos una receta La película no empieza Cuando te llega No, receta De Buñuelo Ni de Albón Ni de Rosca Nada No, no de Rosca Tampoco Nada de Rosca Bueno Domingo ¿Ya estamos? Sí, sí, sí A ver Lo que se sabe Que no sabemos nada El domingo El domingo a la noche Ahora En mi vida Recibí tantas Tantas operaciones Con encuestas De todo tipo La de la CNN ¿Viste la CNN? Le da ganadora a Maza En primera No, pero es brasileño También Le da ganadora a Patricia En primera vuelta A mi mandaron una Que ganaba a Bregman Yo no la abrí ¿Qué quiere? Ganó Bregman Me dice Le digo Bueno Le aguanto el domingo Hoy esta mañana Estuve en la zona de banco Caminando Que también Me encuentro con la gente Y me dice ¿Quién va a votar? No, le digo ¿Usted quién va a votar? Y uno me dijo Uno Por lo menos me dijo Que va a votar Chiaretti Uno va a votar Chiaretti Lo que pasa es que Los debates Los debates El que miró el debate A ver Novoa gana en Ecuador Por hacer un gran debate Novoa gana en Ecuador El domingo Por hacer un gran debate Y pasar al barotaje Más o menos El barotaje ya es Más o menos como acá El correísmo uno gana Me parece que hubo Un voto anti-correísmo Bueno, por eso le digo El correísmo Digamos Ahora El tipo se posicionó Haciendo un buen debate Ahora Eso es la Argentina ¿Es posible? No creo No Yo creo que el escenario Que haya tres Eso complica Si fuera un mano a mano Bueno Ya también había Seago 7 Y por eso el tipo Llegó al balotaje Y después ganó Claro Acá a lo mejor Gana Millet en primera vuelta Y el tema es ¿Quiénes son los dos Que van a la cuadrera final? Hubo mano a mano Complicado El mano a mano Alfonsín Luder Fue un mano a mano Complicado Nadie Después Después ya con el diario El lunes Es más fácil Claro Lo que menos pensaban Que iban a ganar Eran los radicales En el 83 Claro Y después Angelo No fue de candidato A gobernador Acá Vamos a hacer una buena elección Pero perdemos Y después Angelo Iba a ganarle A Cafiero Se suponía Y resulta que el candidato Fue Menem Y Angelo Y con un momento Y con un momento económico Delicado De Alfonsín Un momento Delicado De Alfonsín Más que delicado Terapia intensiva Y bueno Pero ahora ¿Qué tiene que ver Aquel momento Con este momento De masa Por ejemplo En el punto de vista Económico Me pregunto No son momentos A ver Nunca Son momentos históricos Diferentes Y son liderazgos Diferentes Porque los liderazgos No son Son personales Pero al mismo tiempo Tienen una conexión Con la sociedad Se explican Y se justifican Y se hacen inteligibles En su relación Con el líder Con la sociedad Que es En cada momento Tiene expectativas O ánimos distintos Entonces El liderazgo De Alfonsín En el 83 Fue de una determinada manera Que después Alfonsín No lo pudo repetir Más Ese tipo de liderazgo Salvo hasta Que después De muerto Digamos Y el liderazgo De hoy ¿Qué sé yo? El liderazgo De Milley Está fuera De los cuadernos De la biblioteca De la biblioteca Tradicional Lo más cercano Es a Es decir A ver Un politólogo O varios politólogos Dijeron Pueden cambiar Los escenarios Políticos Y sociales Pero ciertos liderazgos En situaciones límites Se parecen Es decir La emergencia De una sociedad Que necesita De un loco Como diría el título Del libro Que necesita De un loco Para salvarse Esa característica De loco Esos locos Son parecidos Después cambian El escenario Y las posibilidades Que tengan De llevar adelante Su locura Entonces por eso Comparaban a Milley Con Hitler No porque vaya A repetir La experiencia Del nazismo Vaya a ser Un holocausto Sino porque Las características Psicosociales De Milley Y cosas Se parecen mucho A la de A la de Hitler Vamos a la provincia De Santa Fe Que tenemos Le hago la siguiente pregunta Ya que está en la provincia ¿Quiénes van a ser Nuestros 10 diputados? Ah El domingo A ver Junto por el cambio Pone 5 En juego Sí El peronismo Pone 4 Pero está Esta nueva versión De Milley Que va a tener 3, 4 seguro Digo No Si gana Milley De Santa Fe Va a ganar Va a meter más 4 o 5 Se repite Lo de las PASO Acá te digo Yo creo que en Santa Fe No le vi El clima electoral Del peronismo Como en Buenos Aires En otras ciudades En otras provincias Donde hay elecciones También territoriales Provinciales Provincia de Buenos Aires Es una provincia caliente Y se juegan también Los territoriales Acá no Claro Yo acá Te lo digo como ejemplo Acá Yo tuve En la ruta 1 Las costas Está inundada De carteles de la Patricia Y de Milley No hay de Maza No hay de Maza No En San Javier Por ejemplo Vos vas que la calle De la avenida principal Está todo inundado Con carteles No vi uno de Maza Perdió el amigo Baucero Baucero Y ya no trabaja más Y así esto Claro digo Esto es un dato A ver Son 10 diputados Que mandan Por eso estoy muy poco Es un tercero distrito De mandar diputados El miedo de que el peronismo Es que saquen Menos de 3 Y como viene la mano Si acá Patricia Se fortalece Como estuvo En la elección anterior Acá el peronismo Va a salir tercero Un problema Y el peronismo Lógicamente salió Bueno Porque vos mirá Los números Del 13 de agosto Ganó Milley Por poca ventaja Le ganó Junto por el cambio Pero tienen 10 puntos De ventaja Sobre el peronismo Claro Y además Con 3 puntos Entra el candidato De Cheleti Y entra en la cámara Paulón Tiene que sacar arriba 150 mil votos Hay que triplicar Lo que sacó Tiene que triplicar Sí, sí, sí Por eso te digo Igual yo creo que Massa va a mejorar La performance Como a nivel nacional Por más que no militen Porque lo único bueno Que fue El 17 de octubre En Rosario Lo de Lo del acto de Agustín En el monumento Nada más Y lo de acá Pobre Por más que lo que dice Que está mucha gente En una Adentro de una De ATE De ATE Que es chiquito Hay más gente En la víspera En el partido Justicia En la juventud Claro Por eso te estoy diciendo Me parece que En el PJ Que tendría que haber Aprovechado esto Para motivar A tu electorado A hacer un acto En serio Ahí en el partido Cristina no fue Cristina no fue Al acto Eso es toda Una señal política Para los cristinistas La cámpora El presidente No está tampoco El presidente Más allá De su De anterior Pero bueno Que está ausente El presidente De la nación Que es peronista Digamos Que está ausente Cristina Lo dejaron Solo Más El gobierno El gobierno Busca El efecto boca Llega a los penales Quiere llegar a los penales ¿Y tiene a Chiquito Romero? No No Si está chiquito Si no está chiquito ¿Y a la huercio? No sé No Pero a ver Con 140 de inflación anual En otro Ni se sienta A la discusión No pero me parece Que se Yo creo que fue planteado bien A ver Más allá de que hay una cosa Una exageración Que podemos analizar Lo que dijo Diego Giuliano Que Si va a estar dispuesto A renunciar Lo del Milley El subsidio para el transporte Que hay que pagar 700 mangos El boleto Yo creo que el discurso De Massa En todo este tiempo Con lo que uno ve Las tandas comerciales Es Cuidemos lo que tenemos Porque después no se quejen Y creo que Están jugando Al electorado duro De kinerismo De peronismo Que tiene subsidio Que si no Va a tener que pensar La pregunta Que yo quería La pregunta Que me gustaría hacer Perdón Me gustaría hacer Si es Massa presidente ¿Va a mantener Todo esto que está diciendo? Porque digamos Es cierto Esto de ganancia Digamos Pero el ajuste Hay que hacerlo De alguna manera Pero ese es otro Está Está Es verdad Él Buscó dos leyes fuertes Como la de ganancia Como la del IVA Digo ahora Pero hoy Massa quiere ser presidente Después lo otro veremos Eso veremos Hoy Massa quiere ser presidente Sí, sí, sí Está claro eso Y lo que te muestran Que la vereda en frente No quiere ni Nada de subsidio No quiere achicar todo Entonces No, pero Patricia cambió Su discurso Porque la que dijo Es todo o nada Vamos esto Modificó su discurso Hoy la No Y lo subió al RIN Al pelado Pero hoy el perfil De Patricia O de Junto por el Cambio Perfil de centro Es un centro derecha Digamos Los tres Cuando en su momento Se presentaba Como una posición De derecha Mucho más dura Sí, sí Eso ha quedado para mi ley La reivindicación militar La reivindicación De En términos culturales Contra el progresismo La imputación De comunistas Comunistas Socialistas Eso ha quedado para mi ley Sí, sí, sí Patricia no hace eso Sí, sí, sí Pero la que dijo Es todo o nada Se tuvo que correr al centro Sí, sí Masa mantiene El perfil peronista Su propia responsabilidad De gobierno O irresponsabilidad De gobierno Pero bueno Es el peronismo histórico Está con Está con Masa Pero a la gente A la gente diaria Que tiene que pagar el boleto Que tiene puesto la ganancia Hoy dice Che, pero si voto otra cosa Me puedo quedar sin todo esto Entonces Se puede estar peor Porque el tema es Que el voto a mi ley El voto a mi ley Te dice Total Va a votar un loco Y te dicen No, pero total peor Ya no podemos estar Claro, eso es lo que Lo que hay que decir Digamos Lo que yo creo Que se puede estar Mucho peor Que es mentira Que peor no podemos estar Se puede estar Una escalera Una escalera caracol Bastante Para seguir cayendo Es mentira Que En el país Hay muchas cosas Muchas cosas En el país Que funcionan Que se mantienen Tienen un nivel de empleo Que también lo reivindican Un nivel de empleo Bueno El país funciona Hoy El país funciona El país funciona Tiene paz social Un país con paz social Que es otro Que vos cuando la perdés Después te das cuenta Che, te acordás Que lindo que era El año 2023 Que no Es decir Que hay muchas cosas Para defender Que hay muchas cosas Para cambiar Pero el argumento extremo Digamos Peor no podemos estar Estamos en el fondo De la olla El único país Que yo conozco En el fondo De la olla Fue Alemania En 1945 Eso está En el fondo Del mar Todas las ciudades Bombarderas Y a Guaití Guaití Debe estar Guaití Como país Pobre y coso Y encima Con terremoto Si claro Porque a ver Yo sé que un millón Y medio de personas Que se movilizan Por turismo No muevelo en perímetro Una ciudad con 30 millones No ¿Cuántos son? 45 Pero bueno A ver Es parte de un movimiento O si vos Mirás que te cuentan Yo no miro rugby Pero que hay 30 mil personas 30 mil argentinos En la cancha de rugby El otro día Era en los mundiales ¿Estás acuerdo? Sí, mundial Digo A ver Yo sé que son dos o tres Argentinas diferentes Pero Todas las argentinas diferentes Se superponen Vos tenés En la Argentina Tenés de 15 a 20 millones De personas Que viven bien O más o menos bien Eso es un país fuerte Bueno Hablemos de lo que pasó En la comisión de acuerdo Hoy Hubo un día Hubo acuerdo Digamos Lo que fue unánime La decisión de la comisión Después de que había Digamos Distinto Posicionamiento De que querían salvarlo A Ederick Que no Que sí Se va a abocar A estudiar el caso Ederick Eso se abre ¿El caso qué? Ederick Ederick Matías Ederick No resolvieron Sobre la fiscal regional Con la Marita Iribarren Iribarren Lo van a tomar unos días más Para analizar bien todo Lo que aportó May A ver si Pero Ya decidieron Quién va a ser El acusador Que es una diputada Urieldin Urieldin Yo no la conozco No sé quién es Es una socialista De De Carlos Pelerini Nunca ¿Vos sabés que alguna vez hizo algo? ¿Presentó un proyecto? Sí Sí Esa chica Era la segunda Escúcheme Candidato a senador Pues sí Perdió con Mota Estuvo en Api Y vuelve Api ahora De la mano de Olivares Ah mira vos Vuelve una chica Pero a ver Es contadora Legislativamente No la vi activa Yo nunca me enteré De algún proyecto Que haya mandado Sí Si Fue la más dura El candidato Junto por el cambio A diputado Núñez Haya salido No 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 Lo voy a leer No Yo creo que Es una Fue muy incisiva Entre cuatro Aspectos Que cambió la política Tributaria en la provincia Porque era una experta En tributaria Yo no sé por qué Ella va a hacer la instrucción Pero ya el socialismo La usó Y en términos Uso esto Entre comillas Quiero ver Quién escribe la letra Porque la causa Jerosa Llevó una ingeniera química A hacer la causa Que es Erika Ines Entonces En este caso Supongo que va a estar El mismo letrado De un gran amigo Mío Tomás Bueno Digo A ver El respeto Erika fue Ministra de Ciencias Fue Secretaria de Ciencias De la Universidad Es una ingeniera química Experta en el tema Trabaja mucho En esas temáticas Y la pusieron Y la pusieron como instructora En la causa Jerosa E hizo la imputación A Jerosa Y esta chica Uri Eldín Es contadora pública Es una experta En tributos Y va a hacer Esto Supongo que hay Alguien atrás Del socialismo Que escribe Yo creo que Ahí está el tema Yo creo que está bien La usan Para poner a alguien Porque te digo la verdad Si hay un problema Da la impresión Que al nombrarla Es alguien Que vale la pena usar Porque hace las cosas bien No, no, no Es contadora Están abogados A ver, Turco Son Tanto Ines como ellas Son soldados Soldadas Soldadas Y laburan bien Laburan bien No son improvisadas Hay un problema Con esta diputada ¿Qué le pasa? Termina el 10 de diciembre Claro Por eso dentro de dos meses Ya está escrito Por lo tanto Cuando vos deseabas Pudiese puesto uno Que continúes Porque esto Esto va a ir para largo No, no, no Yo me pregunto La comisión cambia todo En diciembre Escucheme la cosa El zorro no existe Sin el muro El Quijote no existe Sin Sancho Así hay varios Ahora, Edri no existe Sin otro Bueno Yo lo que digo A ver No aparece el otro fiscal ¿Qué pasa con el otro fiscal? Porque lo tienen guardado Lo tienen protegido Porque es el ideólogo De todos Porque es el más bicho De todos Estamos hablando De chapapietra Claro, digo Porque siempre Estaban los dos juntos Ahora no El único El único Que tenía aventuras amorosas Es Edri Lo que pasa es que En la causa De San Rosario El que aparece Con todas las huevos De gitar Hasta ahora Es Edri Yo quiero que ¿Qué huevos de gitar? ¿Qué huevos de gitar? Bueno La foto, digo Bueno Por eso te digo Ahora era increíble Pensar que lo querían salvar ahora Y no No abocárselo de Edri Por la cantidad de pruebas Que aportó May El doctor May Aportó una tonelada De pruebas Que realmente Pero yo creo Que si hace bien las cosas Esta nueva Acusadora Le va a tener que llamar Por teléfono A la fiscal Urquiza Acá de Santa Fe Que está Abriendo todos los teléfonos De la chica muerta De Talabumbun De Ortigala Cuando se encuentre Todo lo que Ya me anticiparon Está azorada Con lo que está viendo Sí, sí Está azorada Está azorada No lo quieren abrir Le doy un gatito Pero no lo cuentan Esta noche No, 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 no No, no, no No, no, no Dicen que en las últimas horas Edri mandó Una Como 500 páginas De respuesta A estas dos fiscales Diciendo 500 páginas Más o menos De un súper descargo No se sabe más Cómo descargarse Claro Bueno El tema es que Si realmente Hacen el trabajo Y la que va a investigar Y la que va a acusarlo Pide el llamado A la fiscal Dame letra Que a ver Que encontraste ahí Que pueda hacer La verdad El futuro de Edri Es Esta es la que me están diciendo Pero Hay cosa Hay gente que no quiere proteger La política Es que me parece Y no de un solo sector político No, no Por eso De dos ¿Por qué? A ver No, y para cómo los capos Se van a encontrar en Sí En Cuba ¿Y dónde va? Vamos a todo No, no va Va, va Cusero Cusero no va a Cuba No, no ¿No va a Cuba? No, va a Escaglia Y va Saglione Saglione No, no Pujaro se va a Estados Unidos Ah, mirá vos No sabía La semana que viene Se va Pujaro con Miklín A Estados Unidos A pedir plata Para hacer Los caminos rurales Y después se va También Perotti A Cuba Va con Córdoba Para ampliar Para ampliar El crédito Esos créditos son baratos Y eso Hay que ir a Cuba Que a Estados Unidos Sí, bueno Pero Tiene una tasa muy alta Bueno, bueno, está bien Pero yo le digo La semana que viene Pasan las elecciones Y se van a ver Si consiguen algo Si consiguen plata Para sacar la olla Para empezar con obra Porque, viste Que las cámaras de construcción Dicen que hace julio Que no le pagan No le pagan Ni le van a pagar Como que la recaudación No, ni ahora No, ni ahora No, ni ahora No le van a pagar Escucha agosto Agosto siempre pagó Bueno, pero está mal La recaudación La recaudación mensual Se cayó a pedazos La recaudación Encima el agujero negro De jubilaciones A ver El agujero negro Son dos aspectos Me parece La recaudación nacional Me parece que acá Los gobernadores No se han puesto firmes Con el tema de ganancias Y ahí va ¿Y cuánto le implica Mucha guita Digamos, porque acá Exhibimos ganancias Todo muy lindo Pero pierden las provincias Es una joda Que la pagan las provincias Exacto Y ni le digo Los municipios comunes También Bueno, ahí Bueno, eso por un lado Estamos de acuerdo con eso Y lo otro Para, para, para Para hacer con Punto Dario, vos que te gusta Mirar ahí la carpetita De las liquidaciones De las rendiciones mensuales De la provincia ¿Cuánto está en déficit hoy? No, no me acuerdo El último Pero está en déficit Sí Más de 25 mil millones está Patriqui No, menos, menos No sé A mí me dijeron 23 mil millones El otro día me dijo Alguien de la Casa Gris Que le garantizan A Pujaro Si Para tener la plata Para pagar Diciembre y Medioguina Los sueldos sí Está todo Eso está todo Pero te digo En una reunión Le dijeron Que le dejan Para tres meses ¿Eh? En la reunión esa Le dijeron ¿Pero no pagaron? Bueno ¿Pero qué le dejan ¿Dólar o peso? Porque no sé Si se quedan a mí No, 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 no Eso 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 se deja Porque Si hay problemas Los costos políticos Los paga el gobierno anterior El gobierno que se fue Por lo menos Le dijeron Sí, sí A ver A Pujaro no va A ver Si en diciembre No se pagan los sueldos O se pagan retrasados Cualquiera sabe Cualquiera sabe Que Pujaro recién llegó al gobierno Y a Perotti ¿Cómo le dejaron a Perotti? No lo pueden responder Perotti A ver Se fue Lichi No le pagó a nadie Se fue Le dejó una deuda Y le dejó 700 millones de pesos Para pagar los sueldos Y a Guinaldo No alcanzaba para nada Por eso Pagó en cuota Que le costó La mala fama a Perotti Porque pagó en cuota No quiso tomar crédito Como hacía Lichi Que tomaba El Banco de Santa Fe Le pedía descubierto Pagaba la tasa Y pagaba al día Perotti no quiso hacer eso Pagó en cuota Y todos los empleados públicos Lo odiaron a Perotti Ahí comenzó Con el pie izquierdo Perotti Pues Le cerró la administración en enero Claro Sí, también Cerró en enero Arrancó No quería tomar Incluso cargos políticos Y en marzo Le arrancó La pandemia Por eso te digo Estuvo cerrado Bueno, por eso Eso es otra Menos sabiendo Es excepcional Te digo que Más o menos Los 90 días Se respetan en general Si hay plata Si no hay plata No hay plata Y si no hay plata El gobernador Entrante Puede decir perfectamente Esto Esto es lo que Yo creo que vamos a estar en problema Pero no tanto por la administración Sino porque La nación va a ajustar A las provincias Exactamente La nación Va a ajustar A las provincias No bueno Estamos hablando De un proceso Más de mediano De mediano Y largo plazo No, no, no Si te aparece un DNU El 12, 13 de diciembre Cortándote a la provincia Después en el Congreso Va a renegar Tres meses Para dar vuelta Un DNU turco Cuidado Cuidado Porque Las cosas están mal A nivel nacional Y las provincias No están tan mal Como están a nivel nacional Entonces Yo creo que hay que tener Mucho cuidado Con lo que va a pasar A partir del 10 de diciembre No sabemos Quién va a estar Porque estuvimos hablando Toda la noche De esto De quién va a hacer Ese cargo Si sabemos o no Quién va a ganar el domingo Nadie sabe Pero las provincias Las provincias Donde está definido Quién va a ser Creo que hay Marcada preocupación Claro Sí Mira, sí Pero bueno Ahí estamos ¿Qué otra cosa más Política provincial tenemos? No, y después Están mirando Qué pasa el domingo Yo coincido con ustedes Están mirando el domingo Depende de quién gane el domingo Cómo se acomodan Por otro no ¿Puedo sumar dos o tres nombres Del gabinete Segundas líneas? A ver Tire, tire Sí, ya está nombrado ¿Quién va a ser Que maneja el Ministerio de Trabajo? Genezini Genezini Claro Secretario de Trabajo Va a ser Genezini Más allá que el del PRO El chico del PRO Es muy buen chico De Reconquista Lo conozco Lo conozco ¿Usted jugaba las bolitas Con él o usted? No, el papá Con el papá Trabajamos juntos En el mismo diario En edición 4 Trabajamos Era el diseñador De edición 4 Bueno, el papá Pero me parece que ahí Lo van a poner a Julio Para que Por lo menos Siempre va a estar La llave de luz Disculpame Y para pelear con Con el amigo de Aste Y de UPCN ¿Vos tenés que Fácil eso? Y los docentes también Y los docentes Yo creo que la experiencia De Genezini Va a ser mejor Ahí para Y el que me parece Que va a ir a un cargo De secretario El ex canciller Forí Forí ¿A dónde lo van a poner? Me parece que En relaciones internacionales Sí, algo de eso Va a estar ahí Capaz Sí, pero ahí se tiene Pero si gana Patricia Puede ir Bueno O tiene otro embajador No, no El turco sabe El gabinete de Patricia Lo sabe el turco Están dando vuelta Hay dos o tres nombres Como para canciller Pero no No está No está definido todavía Hacen bien Hacen bien La prudencia Yo le digo Forí Anótelo Que me parece Que va a estar acá Acá en Santa Fe Él vota en Santa Fe Sí Claro, sí, sí Él vota en Santa Fe Fue candidato Precandidato a diputado Sí Así que Bien Anótelo ahí ¿Y quién más? ¿El otro? No, a ver Seguesso volvió a biliar Pablo Seguesso Vuelve a biliar De la mano de Enrico ¿Quién? Pablo Seguesso Ya estuvo Ya estuvo Sí, estuvo A ver El gabinete De Marcela Everard Dicen turismo Sí, no, tengo confirmado El gabinete de Cocochoni Ya está definido Entre este hombre ¿Cómo es? El Gendarme que va De inseguridad Más Chirona Injusticia Esta chica Blota manejando El Consejo de la Magistratura Bueno, y faltan Faltan muchas líneas En producción No, falta saber A ver ¿Y la EPI quién va? ¡Ja! En lotería sabemos quién va Sí Ahí no hay que No hay que esperar No hay que esperar el número No Ya está Ya está Ya está Puedo preguntar ¿Quién es el que va? ¿O es un secreto? No, no, Dilena Dilena Una de las manos Una de las manos De la campaña Así como el Secretario de Información No sé El nombre que va a ser Es ¿Cómo es? ¿Pero yo cómo se llama? Luis Luis ¿Quién es Milena? ¿Luyo o Milena? No, no, no Luis de la Orquesta de Varela Varela No, no No, no Maxi tiene 4 o 5 tipos Que estuvieron De confianza De confianza Me salió Persello 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 es el hombre El Carlos Bermúdez Exactamente El Carlos Bermúdez Nos vamos Hasta la semana que viene ¿Vamos a tener presidente? Sí ¿No vamos a tener? No ¡No! ¡No! Vamos a teneros candidatos Por ello se sabe Porque se puede haber balotas Y por lo tanto Por eso En 7 días volvemos Gracias Estar yo Estar yo Mucho de las estrellas Para vos En 7 días volvemos Es decir ¡No!